Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, Nicolás. Qué bueno volver a verte por acá. Es un placer para mí siempre estar a tu lado, naturalmente. Saludo a Judith Valdés, Alfonso y a todos ustedes ahí en su casa. Hoy, para Moca, para el fútbol, es un día asiago. Es un día de esos que los que tenemos tantos años dirigiendo, los que tenemos experiencia de haber jugado en esta disciplina deportiva, el fútbol, pues tenemos que sentirnos apenados. No se trata de buscar quién es el culpable, ni quiénes son los culpables, ni quiénes tienen la razón. Se trata de que no debió ocurrir. Un cuadrangular bien organizado o mal organizado ya estaba montado con la participación del mejor fútbol de la provincia de Espaillat y el mejor fútbol de La Vega. Atlético, La Vega y la FC debieron jugar 90 minutos ayer y el estadio iba camino a llenarse, el estadio de béisbol que tantas dificultades les da al béisbol llenarlo. El fútbol le es fácil, sin embargo, si se cobra o no se cobra, interrumpió el esfuerzo de todos, de todos, porque hay cosas que no se van a decir de lo que ocurrió ayer. Ese evento, en principio, ninguno de los jugadores firmados para participar en la liga profesional iban a jugar y eso lo sabían los organizadores y estuvieron de acuerdo. Es más, los dos que estaban gestando esto y que fueron a la oficina de Moca FC cuando yo era gerente del equipo, me dijeron que ellos sabían que no podían contar con Moca FC y sus jugadores. Sin embargo, la directiva de Moca FC permitió, y la dirección técnica, que no solo jugadores de manera particular participaran, sino el equipo que ha estado practicando, el equipo completo de Moca FC. De manera que no se puede alegar que no había la intención de que se jugara, como tampoco se puede alegar que había la intención de crear un problema de parte de los organizadores. No hay culpables, lo que no debió fue ocurrir, faltó comunicación, sentarse en un cuarto de esas, una habitación de esas que hay ahí en el estadio Bragañita García, que sirva de experiencia. Y ojalá que puedan todos los involucrados en la acción de ayer en el club de Moca FC para definir el campeón de la Copa, San, porque San no merecía eso. Que sucediera, no, no, ese acontecimiento no, ni Moca tampoco. Pero ojalá que al no poder sentarse en una oficina del estadio Bragañita García, ahora cada quien sopese las decisiones a tomar y que no se haga más daño que el que ayer se pudo producir. No es tiempo de renuncia de nadie, no es tiempo de alegrarse nadie, no es tiempo de seguir hablando y ya, yo termino con ese capítulo de ayer, hoy. Un pasado sin retorno, ¿para qué seguir insistiendo? Hay que pensar en hoy, mañana y seguir adelante porque el futuro es del fútbol en esta provincia de Espaillat como hace tiempo, viene siendo. De manera que a seguir trabajando y vámonos al baloncesto de la NBA. Cuidado, los oportunistas se aprovechan ese escenario para hacerle más daño de lo que quieren hacerle al fútbol de acá, porque no lo van a lograr, de ninguna manera, nadie lo va a lograr. Los Hornets vencieron 117 a 95 a los Pacers, los Kings 114 a 110 a los 76, Grizzlies 109 a 90 a los Nets, los Cavaliers 120, Lakers 111, ya no juega más en ese escenario. Kobe Bryant, Timberwolves 117, Raptors 112. Yo estuve en ese partido. Ah, qué bueno. Estuve ahí, en ese de Chicago y Charlotte, eso fue en Charlotte ese partido. Qué bueno, el lunes te voy a preguntar qué se siente en comparación con ver un juego bien caliente aquí de la cancha San Sebastián en condiciones iguales, no San Sebastián a ganarles de cancha y en un escenario como ese también. Los Pelicans 100, Jazz 90 y ahí termino por hoy escuchando a Nicolás. No, no, viendo las imágenes ahí, uno que sabe dónde estaba sentado, pues puedo establecer dónde estaba. Ok, Rawil Multiplaza les presentó las pinceladas deportivas, Rawil Multiplaza contribuyendo con el desarrollo del deporte, el arte y la cultura. A olvidar lo que ocurrió ayer en Moca FC y a seguir adelante con esto, cero renuncia, es el momento.